Cuando mi abuelo falleció, le dijo a mi papá, hijo, te encargo que de favor, saques eso que está ahí, que está entalado. Mi papá le dijo que sí, le dijo, sí papá, yo lo voy a hacer. Mi papá nunca, nunca quiso, no sé los motivos por los que me había querido, pero nunca quiso hacerlo. Mi abuelo tuvo una muerte no trágica, pero sí fea, porque primero fue el accidente, le mocharon su pie. Después le hicieron una transfusión de sangre, creo que la sangre venía contaminada con VIH. O sea, pues sí fue trágica realmente, por los motivos. Mi papá le prometió que lo iba a sacar, me voy a adelantar un poquito y ahorita te vuelvo a seguir contando. Mi papá le prometió que lo iba a sacar y mi papá tuvo también una muerte muy trágica. Yo a veces le comento a mi mamá que yo siento que a causa de eso, como que hay una, no puedo decir maldición, pero sí hay algo malo que yo siento. De mí, de lo que yo me acuerdo de chico, probablemente no recuerdo nada, es más bien mamá lo que te contó, pero ya de lo que yo tengo memoria. Si estás aquí en este pequeño intermedio, te pedimos por favor que no omitas este mensaje, es de suma importancia. Suscríbete, activa la campana de las notificaciones y también por favor síguenos en las redes sociales alternas. Tu comunicación con nosotros es muy importante. Ponemos a tu disposición las redes sociales. Facebook, Agencia Mexicana de Investigación Paranormal Instagram, arroba a mi paranormal guión bajo y arroba turinsólito Twitter, arroba a mi paranormal y arroba agentes de negro Suscríbete a nuestro canal de YouTube A mi paranormal de los agentes de negro Y agentes de negro TikTok, arroba a mi paranormal Nuestro sitio oficial web www.agentesdenegro.com Ok, fíjense Hay varios elementos que está arrojando Carlos, el hijo de Eli Castelo El cual pues bueno, evidentemente tiene la narrativa y la crónica de la familia por parte de su abuela Que le contaba acerca de que su abuelo pues vivió estas visiones Que el ánima que es del centro de todo este mal Él incluso se refiere a que no podría como aseverar o confirmar que fuese una maldición Pero sin embargo pues es algo muy malo en la familia Que ha cobrado la vida de algunos familiares de una forma trágica Ya comentó que no saben si pueden ligarlo o no El abuelo, que es decir, el iniciador de todo esto Se cayó de un caballo Y este se le vino encima a su pierna Y lamentablemente pues perdió la pierna A consecuencia también de una enfermedad como la diabetes Que es progresiva y fatal Añadiendo como todos estos conceptos que también siento que parte del proceso Que la familia de Eli, perdón, al encontrarse con estos hechos Que están liados con el primer acercamiento del abuelo Con el ánima A la cual pues bueno, si no recuerdan Acuérdense que en el primer capítulo escuchamos toda la narrativa de Eli Con base a todo lo que se sabe del ánima Acuérdense que eran el abuelo y otras personas Haciendo la limpieza en los establos Y que entre la limpieza encontraron una especie de medallón o un dije Que era un triángulo con números Con base a ese hallazgo Se les presenta una especie Eso es lo que hace ver al abuelo Una especie de ánima que le dice Yo te voy a dar un tesoro Pero a cambio me tienes que entregar la vida de uno de tus familiares Que usualmente este tipo de conceptos Llámese Si ustedes quieren verlo de una manera Como de un pacto Podría significarse Aunque no propiamente estemos hablando De Una entidad de jerarquía alta como estos Como lo hemos hablado como Los demonios o los primigenios Yo podría pensar que fuese una entidad Que la hacen llamar el ánima Pero una entidad Más como el señor de las monedas de oro Que usualmente En los pueblos Se escuchan las crónicas Ya sean ligadas con el charro negro O el señor de las monedas de oro O el negociador Yo he escuchado eso en alguno de los pueblos de aquí De nuestro México Que es un tipo que te encuentras Ya sea en una vereda O en la carretera De algún poblado Este Y que el tipo este Te ofrece ya sea una ayuda que necesites Si estás en algún apuro O algo por el estilo Este Si te quedaste varado Por tal vez El camino a tu A tu casa En la vereda No sé Tu caballo se echó a correr Y lo perdiste Y estás como varado O Les estoy basando en las crónicas Que hemos escuchado Y que hemos leído mucho Ya hace mucho tiempo Este O Que simplemente estabas camino a tu casa Después de la labor Del trabajo Tal vez Recolectando café O tal vez En los sembradíos O simplemente De una jerga De una Borrachera Te fuiste Caminando a tu casa Y te encontraste Con esta entidad Que se hace llamar El señor de las monedas de oro O en todo caso El negociador Que a final del día Está remitiéndose A una especie de charro negro Y el charro negro Siempre dentro de la crónica De los pueblos Es representado O alusivo A un diablo No No estrechamente Con el demonio O con un demonio De jerarquía alta Estamos hablando De un diablo Una especie De lord O un duque negro O incluso Podríamos hablar Incluso De un diablillo Por así decirlo Porque Tiene ciertas facultades O ciertos elementos De los cuales Te puede A ti ofrecer algo En cambio De algo Otra cosa Acuérdense Que todo siempre Es una negociación Por eso También está el concepto Del negociador El negociador Incluso Se ha dado Crónicas de leyenda Sobre todo En Michoacán Yo llegué A escuchar Varias En Michoacán Que hablaban Acerca De que Había Un tipo Se acercaba Ya sea A la fogata Que tuvieses Ahí en el bosque En medio del bosque Y que estuvieses Con tus amigos Y un tipo De la NASA Acercaba A la fogata Y empezaba A platicarles No sé Algo relacionado A posiblemente Riquezas Y así Y que en algún punto De la plática El negociador O la persona ajena A ese grupo De personas Que estaba En esa fogata Les empieza A ofrecer Riquezas ¿No? Y la manera En como lo puedes jugar Fíjense Esa es una crónica Muy interesante De leyenda De Michoacán Que yo había escuchado Hace muchos años Cuando están En Dentro de la plática El negociador O esta persona Que es Confundida Usualmente Con un charro negro Pues les dice Que él les puede Dar riquezas A cambio de algo ¿No? O que se la pueden ganar Si le ganan Una tira de póker O de póker de haces Como les es conocida O de cartas ¿No? O juego Como en el cubilete Y cosas así O sea Si es como El simbolismo Del 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 azar Del juego De azar Que podría estar Significando Simple y sencillamente Que te esté Negociando Tu alma ¿No? Que va basado En estos conceptos Cuando estamos hablando De entidades Negociantes O entidades Como la que estamos Mencionando aquí No es el caso O no del todo Es el caso En el expediente De Eli Castelo Y del abuelo Que se encuentra Con un medallón O se encuentra Con una especie De dije Que yo lo he comentado Y lo comenté En el episodio En el expediente El primer episodio Del caso De Eli Que yo me reservaría Mucho Que los conceptos No estaban Tan Abiertos Es decir Que la narrativa Del abuelo Pues no era Completa Del todo ¿No? Vean como Los simbolismos Narrados Por cualquiera De los integrantes De la familia De Eli En algunos Hay incluso Hay ciertos cambios Con base a Hay más detalles Para unas personas Que para otras Posiblemente La abuelita De Carlos En este caso Del siguiente testimonial Que estamos escuchando ¿No?